Buenas tardes, jóvenes. Les pido hablar con Wilma Reginaldo Pactoy, Juan Gonzalo Chau, Diver, Héctor Eduardo, Jairo, Orlando, Kinech, y Federico Chus. Chicos, todos. Aquí están los pedos. Aquí no hay nombramentos, no hay nada. Aquí todos. Aquí no hay nada. Todos. 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 Somos unas personas trabajadoras y producentes. Estamos en respuesta. Estamos aquí para si nos comentan, sí o no. Entonces, que vamos a ver nosotros. Más para allá no podemos ir, gente. Somos un pueblo de reforzamiento. Aquí nacimos. Es. Tenemos derecho a despedir lo que debemos nosotros. Aquí todos. Aquí todos. Sonido. No están ganando nada, gente. No están ganando nada. Si tienen algo que decirnos, dinos aquí ahorita. De todos. Porque no hay que tomar, no hay que llamar. No hay que llamar a nadie. ¡Aumento! 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 Por favor. ¡Aumento! 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 ¿Quiénes de nosotros se pueden salir aquí? ¿Quiénes de nosotros? ¿Quiénes de nosotros? ¿Quiénes de nosotros? ¿Aquí no estamos en la ruta? ¿Aquí no estamos en la ruta? Se acabó ese muchacho. ¡Muy barrio! ¡Muy barrio! ¡Muy barrio! ¡Muy barrio! Ustedes ganan más. Ustedes ganan más. ¡Muy barrio! ¡Muy barrio! ¡Muy barrio! ¡Mno des Ferrari! ¡Muy barrio! ¡Nos traomos選 discos! ¡Muy barrio! ¡Muy barrio! ¡Muy barrio, muñe por connie! ¡Muy barrio! Los hitos para blusco. ¡Muy barrio! Gracias.